La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuh Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas